y como les dije aquí estoy en a seis manos y estoy con el mero mero con el organizador o el creador de este concepto tan bonito de este bar restaurante pero al mismo tiempo galería de arte centro cultural, Christophe bienvenido en tacones y yo tengo que comenzar preguntando lo elemental en qué momento se le ocurrió hacer algo tan chévere aquí en el centro de Bogotá. Este es un proyecto de tres amigos por esa razón que se llama a seis manos y dos franceses y un colombiano que nos gustaba mucho el arte que nos gustaba mucho claro la ciudad de Bogotá y hemos pensado no sé crear una cosa que no había esta época hace 12 años en Bogotá no había espacio de ese estilo que es muy europeo para decir toda la verdad al principio y ya y después nació el proyecto empezó y poco a poco no fue ningún planes ninguna organización especial fue fue más sobre la espontánea y con muchos amigos nuestros artistas hemos pensado a este espacio. Hermoso mira una vez por ejemplo yo iba a venir veníamos con mi esposo que nos gusta venir siempre antes de que lo sea usted y no pudimos entrar porque había un evento privado para inglés para gente intercambiar idiomas. Sí tenemos 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 un evento que se llama dame tu lengua lo hacemos desde nueve años diez años que es un evento de intercambio de idiomas donde tú puede hablar francés alemán inglés español para nosotros extranjeros italiano ruso portugués depende también si hay algunas veces personas que vienen de diferentes partes del mundo y que no que nos ayuda que participa este evento que es el primer sábado de cada mes. Pero dígame que entonces que seis manos que la gente puede encontrar aquí el que me está viendo en república dominicana el que me está viendo en eeuu acá mismo en colombia porque porque este es un lugar como que que convoca a todo el mundo. Exactamente esta es la idea es de tener como por esta razón que nuestro logo por ejemplo es un carrito un carrito porque un carrito porque un carrito es que la cosa que tú utilizas en los grandes almacenes donde tú compras de todo tú compras producto para limpiar tú compras cosas para la salud tú compras comida tú compras cultura y ahí como esas seis manos así es un sitio donde usted encontrar la comida con el restaurante que también una carta muy internacional tenemos cultura con las galerías con cada noche en un evento tenemos una pequeña boutique con diseñador colombiano en el jardín tenemos un sastre tenemos un barbero es una cosa que está todo el tiempo en movimiento es un centro de intercambio en un centro de experiencia tú puede venir aquí para para hacer una fiesta para hacer una cosa importante una reunión tú puedes hacer aquí es una cosa si muy multicultural muy multi multi artístico multi todo eso es esas seis manos es una es una experiencia seis manos tú viene y tú corre las cosas que tú quieres y ya es la idea me encanta por eso que nos gusta además las cervecitas son muy buenas y la comida la comida es una mezcla también como la idea de aquí tenemos tenemos por muchos platos del mundo entero y con toquecito colombiano por ejemplo yo coge algunas recetas de mis abuelas y yo pongo yo pongo productos colombianos para reemplazar la papa tradicional francesa y todo eso que hemos probado aquí pero pero todo eso y es esta idea también de todo que es una mezcla todo es un intercambio y éste es y yo pienso la fuerza de asís manos porque ahora hace 12 años que estamos aquí y ya esperamos mucho más bueno y ella es alexia ella es francesa también y está conmigo acá en las seis manos porque ya está haciendo su pasantía hola alexia sí claro hola alexia cuéntame cuéntame qué haces acá en bogotá cómo ha sido tu experiencia en esta pasantía cuéntame por el momento si estoy en pasantía en las seis manos desde tres semanas y me ocupo de los eventos porque cada noche eventos y entonces hay mucho trabajo que hacer con los artistas con todo poner las cosas en las en la tarima y todo eso mucho trabajo si trabajamos mucho acá pero también pero va a ser una linda experiencia para ti como una niña francesa estar en bogotá y trabajando en lo que te gusta porque tú estudias cultura si claro es porque es muy interesante para mí de trabajar acá porque es un poco diferente de que podemos hacer en francia y al mismo tiempo se parecen muchas cosas y entonces es porque es chévere de trabajar acá y el equipo es fantástica y la comida que te ha gustado si la comida mucho también y tenemos un poco de comida francesa también entonces las quiero probar ahora mira qué te parecido esta exposición de nuestro artista luis camilo de los mandala me encantaría escuchar tu opinión y me parece chévere porque además de hecho fue en la guajira sólo una semana antes de la exposición y me recorda un poco de lo que podemos ver como el arte de la guajira y es porque se llama chamandala y es que podemos leer sobre la el afiche aquí allá y realmente luís camilo es muy bueno y sus mandala muy bonito verdad que sí 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 están muy bonitos y no sé si podemos ver el cuadro de la cámara así claro todo mira lindo todos estos díganme si no es hermosa esta francesita aquí en bogotá que está haciendo sus pasantías en seis manos aquí en las seis manos y yo sé que te vas a divertir mucho que vas a romper muchos corazones gracias muchas gracias a ti alexia seguimos por acá por a seis manos disfrutando de la gastronomía de la cervecita de esta exposición hermosa y de todo lo que tiene que ver con el arte porque este sin lugar a dudas que es un gran centro cultural además de gastronómico en el centro de bogotá a seis manos ella es uno de los atractivos que hay aquí en a seis manos es una tarotista que saca permanentemente tiene su mesita como te llamas tú que ya hay donde de acá de bogotá y cómo comenzó eso de los yo aprendí de una señora el putumayo y de un señor ex militar de acá también de bogotá que practica esto hace muchos años yo siempre me sentí interesada por este lugar es un lugar hermoso transmite mucha paz y en una energía muy buena increíble y pues yo vengo acá frecuente este lugar desde hace ocho años y desde hace algunos meses pues como tarotista pero como clientes de hace ocho años y la gente te pide que le lajes el tarot los clientes de hace seis manos me encanta eso tírame una carta a ver cómo será mi dos mil veintidós qué hago una carta así al azar sí señora ahí está te vas a enterar de algunas cosas que no tenías conocimiento y van a ser como sorpresivas unas noticias sobre una mujer de tu familia y cómo anda la prosperidad que lo más importante muy bien este año se ve muy bien aspectado para ti en temas de trabajo y en temas de dinero y dios mío ya saben les estaré contando lo que me dijo esta chica guapa de acá de a seis manos otro de los atractivos aquí hay barbería tarotista costureros buena comida sin lugar a dudas un lugar espectacular en el centro de bogotá a seis manos tienen que venir bueno ya para ir cerrando este programa de esta semana verdad en tacones televisión vamos a preparar un cóctel que es muy de los más favoritos de acá de a seis manos aquí estoy con su bartender que me que lo que me vas a preparar hoy cha guapa margarita blu margarita blu suena como sabroso verdad entonces riquísimo el que lo dices porque es bueno porque los bartender siempre son exigentes vamos a ver que me vas a preparar que tenemos que tener que necesitamos para margarita el cóctel es el tequila tequila siempre siempre se puede poner ron y guarito no ya no sería margarita sería otra cosa la acompañamos como es margarita blu con un triple sex azul el triple sec me gusta pero el natural ese azul no lo había visto sí pues viene muchos sabores viene de menta viene de melón viene este azul y vamos con zumo de limón sumo de limón arranquemos entonces cómo lo hacemos aquí está la copa la endulzamos para ponerle la sal y michelarla no? sí exactamente mucho detalle no? para que quede bonita claro aparte del sabor está la presentación total los ojos venden así es listo aquí está el partiendo el limón que le va a poner de decoración sí a nuestra margarita blu exacto ya empezamos a hacerla vamos con un trago de tequila tequila puro un chal de tequila queda uno prendido con un margarita blu prendido como un bombillo queda sabroso o prendido como un bombillo el triple sec azul que me parece súper chévere porque no lo conocía mira que bien es un choc un choc también de triple sec azul mezcladito ahí en la batidora y agregamos un choc de zumo de limón el choc de zumo de limón que es esencial en una margarita pero esta como es azul pues tiene un toque especial exactamente hielito claro el hielo no puede faltar no? para que esté frita verdad que sí uy ese hielo está grande no pero pero eso ah hielo grande por qué? porque si pones hielo pequeño se deshace y queda aguado solo para enfriar la bebida es para que quede como así como como frappé no? no no para que quede la bebida enfriada la bebida enfriada muy bien ok entonces a batir ahora listo vamos a dar yo puedo batir? quiere? claro que sí que voy a batir agarra todo el micrófono venga dígame si no me la puedo buscar como bartender también verdad que sí? contrata muy bien aquí está tu margarita blue correcto y ahí vamos a servir la margarita blue uy miren que bonita así como como los colores turquesa no? como un azul turquesa de esos que tenemos por allá por el caribe por las antillas al azul del mar exacto el turquesa miren que bonito eso muchas gracias como se llama? jose jose cuantos años tiene dedicado a ser bartender? tres años tres años y siempre acá en las seis manos? siempre acá todo acá ah mira que bien pues gracias a ti por ese coctel tan bonito y a ustedes a la salud de todos ustedes ya saben síganos todas las semanas de 60 con es televisión para todo el continente gracias a todas las plataformas que reproducen desde estados unidos hasta el uruguay que reproducen este espacio que hacemos con tanto amor pero sobre todo para siempre destacar nuestra cultura latinoamericana así que desde a seis manos acá en el centro de bogotá este restaurante bar y centro cultural les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima salud adiós